¿Te mazó? Sí, claro. Aparte bien arriba como para... Bien arriba. Para ver esta semana movidita en temas tecnológicos. Bueno, a eso iba, ¿eh? Hoy vamos a tener un desayuno tecno para hablar de todos estos conflictos que tienen puntos en común que tienen que ver las grandes empresas de tecnología y sus líderes, ¿no? Y los gobiernos. Y los choques que se están dando, uno lo tenemos muy cerquita, que es en Brasil, y todo lo que está pasando con X, X Twitter, y esta cancelación que ha tenido la red social, que usen 20 millones de personas fuera de usar la red o más? O más, yo te diría que más. Creo en Brasil por lo menos 50 millones de usuarios, debe haber. Obviamente después hay que ver cuántos son de todos los días, capaz que ahí sí un poquito menos, pero sí, es un número muy importante de gente que está en este momento con sus cuentas suspendidas. Bueno, vayamos al inicio a ver qué es lo que está pasando y cómo arranca todo esto. Bien, bueno, el conflicto con Brasil es algo que viene de hace varias semanas, por no decir meses. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con cómo, bueno, se está tratando de legislar acerca de las potestades que tienen, en este caso X, como red social para poder dar lugar a ciertos tipos de mensajes, a ciertos tipos de conversaciones. La realidad es que en Brasil, bueno, básicamente lo que se le estaba exigiendo a X, a la empresa Elon Musk, es que diera de baja cuentas y que diera de baja espacios, esos grupos cerrados donde hay intercambios, porque, bueno, lo que se estaba de alguna manera indicando es que ahí había un, podríamos decir, un caldo de cultivo de mensajes, en este caso de ultraderecha, o que tenían que ver con actividades ilícitas. Hay como una gama de delitos o de posibles delitos que se estaban de alguna manera señalando. ¿Qué es lo que dice y de dónde parte la justicia brasileña para presionar a X? Bueno, de que X no estaba dando ningún tipo de respuesta, que había, de alguna manera, los había ignorado en distintos momentos. Esto es lo que fue haciendo, fue que el malestar y que la presión fuera creciendo y en ese contexto aparece, bueno, lo que es un, vendría a ser un juez, en Brasil es un miembro del Tribunal Supremo de la Corte de Justicia, que es Alejandro de Morales, que es bastante conocido, que tiene un perfil bastante polémico, ya por otras causas que nada tienen que ver con X ni con las tecnológicas. Y lo que, bueno, empieza a suceder ahí es un intercambio, ya más a nivel personal, dentro de la misma plataforma X con Elon Musk. Se empiezan a intercambiar, hay amenazas, hay ultimátums, tenés que hacer esto, si no acatás lo que estamos diciendo, te vamos a cerrar la red. Y del otro lado tienen a una persona que redobla la apuesta, ¿no? No solamente no acata, sino que la redobla. Exactamente, y ahí lo que termina pasando en los últimos días, que es lo que, bueno, termina derivando en esta suspensión de X en todo Brasil, tiene que ver con que, bueno, a partir de estas precios, a partir de estos intercambios, estos idas y vueltas, X y Elon Musk decide retirar a su representante legal de Brasil. Y esto, en la legislación, implica, bueno, que... Que si no tenés un representante, no podés funcionar. Exactamente, vos no podés operar en Brasil, esto, obviamente, cada país tiene una legislación distinta, pero vos en Brasil no podés operar si no hay un representante legal el cual se haga cargo o responda por las acciones de la empresa. Este fue el punto de inflexión que generó el quiebre definitivo, ya no... El vínculo. Exacto. Brasil dijo, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos, no nos haces caso, no estás colaborando con las causas judiciales que se están llevando a cabo las investigaciones y, por ende, Brasil se queda, por un lado, sin representante legal, cierra definitivamente, prácticamente, todo lo que es la representación de Brasil de X, que ya venía de hace un tiempo, porque cuando Elon Musk asumió, realmente redujo muchísimo su presencia a nivel regional y en Brasil, sobre todo en la oficina de Brasil, sufrió una cantidad de despidos importantes y un recorte importante, bueno, ahora definitivamente cierra, o por lo menos parcialmente cierra la oficina, y bueno, y ahí este personaje, que es Alejandro de Mora, es muy resistido, muy criticado, también muy venerado, obviamente esto como todo, ¿no? Hay sectores que lo apoyan y sectores que no, de hecho, en los próximos días se habla de, bueno, un intento de impeachment hacia esta figura por, justamente, bloquear Brasil. Y ahora vamos a hablar del bloqueo, porque ustedes dirán, ¿qué significa que no haya X en Brasil? Que uno no pueda ingresar. Bueno, básicamente, si vos estás en Brasil, utilizás una IP de Brasil registrada en ese país, no vas a poder acceder. O sea, no importa cómo intentes, si tenés una IP, si estás en un dispositivo cuya dirección apunta a una localización de Brasil, no vas a poder usar esta red, no vas a poder ni leer, ni escribir, ni hacer absolutamente nada. Esto es una restricción, muchas personas lo entienden como una restricción a la libertad de expresión. Es una prohibición. Es una prohibición pura y dura. Y ustedes, para que tengan una idea, para que vean la magnitud de esto, y hablamos, vos lo decías al principio, Lu, es un vecino, es Brasil, es un país que está muy cercano a nosotros en un montón de aspectos. Los países, hay una lista de, más o menos, 12 países que hoy tienen bloqueado Twitter o X, ¿saben cuáles son? Son Rusia, Irán, China, países que tienen regímenes autoritarios, que no son democracias plenas, que no son países con un funcionamiento como el Brasil. Es decir, que no hay libertad de presión y que tienen intereses implícitos de que ciudadanía no se informe o no se entere de algunos temas. Exactamente, son algunos de esos países y Brasil queda como también en este momento retratado en una lista negra de países que, de alguna manera, restringen esta libertad. ¿Venezuela? También está Venezuela. Venezuela tiene bloqueos parciales, y si bien los bloqueos parciales se implementaron hace más o menos un mes, todavía no se levantaron. Con lo cual, es un bloqueo parcial mentiroso. Yo creo que ya quedó como un bloqueo, por lo menos, establecido de forma definitiva. Pero en los papeles es parcial. Sí, todos países que tienen graves problemas con el tema de la libertad de expresión. Bien, ahora, no es el único caso. Estamos viendo también, de forma reiterada, estos enfrentamientos, estas situaciones de cierto problema de la libertad de expresión o de los límites de hasta dónde llegar y no. Y otro caso es el de Telegram en Rusia. Sí, que no queríamos dejarlo afuera, si bien podíamos hablar todo este rato y profundizar más en lo de Brasil, me parece que también esto marca el contexto que estábamos diciendo. Son dos casos distintos, con particularidades, obviamente, pero que van a lo mismo. Van a una tensión entre los poderes judiciales, entre la legislación de los países y el margen de actividad o lo que sucede dentro de las redes. Este caso de Telegram, ustedes sabrán, es un servicio de mensajería, es el segundo a nivel mundial, tiene casi 900 millones de usuarios en el mundo. A nivel occidental no se usa mucho, pero ¿se acuerdan que cuando cada vez que se cae WhatsApp mucha gente se lo abre? Bueno, es la típica red... Y se supone que tiene más privacidad o más cuidado. Siempre tuvo ese perfil. Siempre tuvo ese perfil, siempre tuvo... Que se borra, que no se guarda, que no queda. Sí, bueno, también eso hay que tomarlo con muchas pinzas. Pero es verdad que Telegram fue el primero que avanzó en todo este tipo de cosas, en los escriptados, en las verificaciones. Bueno, es verdad que en un momento WhatsApp había quedado bastante por detrás, y Telegram se posicionó muy bien en eso. Hoy por hoy ya están mucho más parejos. Pero bueno, con Telegram lo que sucedió fue que su fundador, Pavel Durov, que es un magnate de la tecnología, fue el que creó VK. VK es el Facebook de Rusia, después lo vendió porque tuvo grandes problemas con el Kremlin y se tuvo que, digamos, diferenciar de la gestión en aquel momento de lo que era Rusia. Y bueno, Putin lo había presionado mucho. Creó Telegram en 2016, creció muchísimo Telegram, se posicionó muchísimo. Pero claro, Telegram tiene problemas en muchos países, sobre todo a nivel de Europa, en este caso Francia puntualmente, porque hay un montón de investigaciones sobre actividades criminales, actividades terroristas, sobre todo tipo de delitos que se dan al menos a nivel de comunicación en Telegram, y que las autoridades lo que quieren es que Telegram le entregue la información. El mismo caso de Dickies. O sea, piden que tomen acciones concretas, las redes, y bueno, acá lo mismo, Durov lo que hizo fue ignorarlo, y bueno, en un viaje personal, en un viaje de placer de Durov, lo terminan deteniendo en París, ahora queda imputado a la orden de la justicia. Pago una fortuna. Sí, pago una fortuna para salir, pero está todo ahí imputado, con lo cual no está en libertad total. Es un tema que vamos a seguir, hay que ver qué pasa, mucha gente ya se está, obviamente, poniendo del lugar de Durov, diciendo esto es una presión, hay una presión internacional, y de fondo, no se olviden, hay una guerra entre Rusia y Ucrania, hay dos bloques, ¿no? Entonces, hay una cuestión que va mucho más allá de la tecnología, pero que tiene que ver hoy con dónde están los focos de discusión. Claro, y que va mucho más allá de la superficialidad que podemos entender que tienen estas redes, que manejan mucha información, que tienen mucho poder, y que llegan a millones y millones de personas. Y la responsabilidad objetiva, empieza a aparecer, después de 15 o 20 años de un uso masivo, muy liberado, muy indiscriminado, empiezan a aparecer estas presiones de, bueno, cuál es la objetividad que tienen, o cuál es la responsabilidad objetiva, mejor dicho, que tienen estas empresas. Bueno, veremos cómo sigue, muy interesante. Como siempre, un placer. El placer es mío, la seguimos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Bueno, y...